Charly está aquí, me indican, sí. Charly García está aquí, primero viene en camina. Está mal Charly. Están de ver, me siguen fumando, Charly, no. ¿Qué estás haciendo, tu madre? Pásame un porro, loco. No, no, Charly no puede decir eso, Charly, por favor. Ya sé, neno. Charly, Charly, no, no, no. Sí, neno. Acá de esto, te voy a romper la guitarra. Charly, Charly, tranquilo. Charly, por favor, tranquilo. La verdad es que no soporto verlo a Charly amarrado acá. Pero no se acerque mucho porque él es especialista en golpear periodistas. No, no, no. Le vamos a sacar, no aguanto verlo a Charly así. Charly, usted, mirá cómo se baja, mirá cómo se baja, mirá. No, está despedida, hombre. Ay, Charly, 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 tranquilo. No, 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 tranquilo. Charly, tranquilo. No, no, por favor. También. No, 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 Charly, tranquilo. Calzarte, por favor. También. No, 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 Charly. ¿Qué es el que me tiene ahí agarrado a mí? Charly, tranquilo. Ahora lo tengo. Vamos a sacar acá, marido, Charly. No, 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 Charly. No, no, Charly, tranquilo. Por favor, Charly. No, está bien, ya está bien. No, 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 no. Mejora. Cuidado. Cuidado, está pizaronco, Charly. Cuidado. Opa, opa. Aquí le va a tirar. No, Charly. No puede hacer eso en el control central. Cuidado. Está enajenado, Charly. Alista en la camilla. Alista en la camilla, por favor. Cuidado con la chica, eh. Cuidado con la chica, eh. No, no, Charlie, tranquilo. A la camilla, vamos a la camilla. Hay que amarrar, hay que amarrarlo. No, no, ¿por qué? Yo también. Tranquilo. No, no.